el tango ha tenido siempre mala forma. Contra él bramaron educadores de infancias lejanas, el obispo de la diócesis e incluso instancias mayores, como decía aquella letrilla madrileña con irreverente guasa. Dicen que el tango tiene una gran languida y que por eso lo ha prohibido y odio. Y no les faltaba una cierta razón a los censores eclesiásticos, porque el tango, vieja palabra que ya desde comienzos del siglo XIX, designa los bailes de los negros porteños, adquiere su naturaleza definitiva en ambientes perdulados. Cuartos de chinas, piringudines, cafés de camareras y academias, nombres públicos para designar ambientes donde no se alquila solo a la pareja de bailes. Estas calles de Santelmo fueron en otros tiempos sede de grandes casas criollas, cuyos dueños escaparon de la fiebre amarilla emigrando a zonas más altas y saludables. Las casonas fueron alquiladas a varias familias, generalmente de emigrantes europeos, y así nacieron los conventillos. Un buen cultivo donde las porcas, mazurcas, habaneras, la milonga criolla y pendenciera y los aires andaluces, mezclados al primitivismo del candombe negro, se funden con un nuevo baile desgarrado que entre cortes y quebradas hace abrazarse a las parejas hasta tal punto que entre ellos ni siquiera pasa la luz. Es el tango. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tuvo que ver la emigración italiana en el nacimiento del tango? En el barrio de la Boca, o barrio de los genoveses, estuvieron algunas de las academias más famosas, aquellas donde los bailes terminaban a veces de forma trágica, y no hay que rastrear mucho en sus letras para encontrar el color y melodramatismo italiano. Y su caminito es un monumento al tango. No se sabe si kitsch, naif o simplemente cursi. Un caminito que sigue viéndoles juntos pasar, aunque, bueno, parece que están haciendo algo más que pasar. Un texto argentino de principios de siglo, describe a los asistentes a los bailes barrio-bajeros como soldados de las guarniciones de la capital, morenos de diferentes barrios, el compadre amigo de Pendencias y diestro en dar una puñalada traición. Jóvenes de familia, dispuestos a las peleas y al ambiente de los bajos fondos. Fueron estos jóvenes los que llevaron el baile orillero a Lupanares del Centro, en las calles de Mayipú y Florida, lugares de más altos vuelos donde acudían a burlar la moral imperante gente de oro. Y de aquí a contratar músicos y bailarines para alguna fiesta privada, a puerta cerrada, claro, no me dio mucho. El tango se hizo cabaretero y elegante, pero ninguna mujer decente se atrevería a tararearlo y menos a cantarlo, porque apenas tenían letra. Pero cuando el dinero aprueba algo, no hay capilla ni obispo que lo pare. Y el honor de hacer del tango, no solo un baile sino también una canción, le correspondió a alguien que no era negro, ni criollo, ni italiano. Un petiso, entiéndase pequeño, a quien llaman el morocho, o sea, el moreno. Nacido en 1890 en Toulouse, de madre francesa y padre desconocido, y emigrado a Buenos Aires cuando todavía era un bebé. Guitarra, guitarra criolla, dile que el mío es el sartor. Azul es noche panfiana, donde calme sus enojos. Hay dos estrellas que mueren cuando cuando se duermen sus ojos.